Bienvenidos a Busca Choyos. En este vídeo, te mostraremos los 7 mejores candelabros exteriores con velas que resisten el viento. Descubre las opciones más elegantes y duraderas para iluminar tus espacios al aire libre. No te lo pierdas. Recuerda que tienes los links de todos los productos en la descripción. Número 1. Este producto es un juego de velas LED que ofrece un efecto realista de llama. El exterior está hecho de vidrio de alta calidad, lo que le da un aspecto transparente y limpio, mientras que el interior está hecho de auténtica cera de color crema. Las mechas de iluminación parecen reales y crean efectos de iluminación natural y realista, lo que las hace hermosas y brumosas. Una característica destacada de estas velas es su temporizador remoto. Con él, es fácil ajustar el tiempo de temporización, el modo de iluminación y el brillo. El temporizador ofrece opciones de 2, 4, 6 y 8 horas, y también hay modos estático e intermitente para elegir. Esto permite controlar las velas a distancia desde cualquier lugar de la habitación. Además de ser realistas y fáciles de controlar, estas velas también son seguras y prácticas. Funcionan con pilas AA, por lo que no hay riesgo de humo, fuego, calor o goteo de cera. Esto las hace seguras para su uso en presencia de niños y mascotas. Además, se pueden combinar con diferentes candelabros para una fácil decoración. Estas velas tienen múltiples significados y son ideales para crear un ambiente cálido, romántico y acogedor. Son perfectas para colocar en salas de estar, dormitorios, estudios y escritorios. También son adecuadas para decorar en ocasiones especiales como fiestas de cumpleaños, navidad, bodas y hoteles. Por último, este juego de velas LED es un regalo perfecto. Viene con 3 velas LED efecto llama, un mando a distancia y un manual de instrucciones. Las velas grises son hermosas y son un regalo ideal para festividades como navidad. Además, el producto tiene garantía de calidad, por lo que si hay algún problema, el cliente puede ponerse en contacto con el vendedor sin ningún problema. Número 2. Las velas LED son una opción segura y respetuosa con el medio ambiente, ya que no generan calor ni llamas. Estas velas son perfectas para crear un ambiente romántico y disfrutar de una velada maravillosa. Para encenderlas, solo debes insertar la batería en la parte inferior de la vela larga y apretar hasta que la luz se encienda. El paquete incluye dos velas LED de 28 centímetros de alto y 2,1 centímetros de diámetro. Cada vela funciona con dos pilas AA, no incluidas y no necesitas usar un candelabro. La luz amarilla que emiten estas velas crea un ambiente cálido y romántico en cualquier habitación. Estas velas tienen un diseño realista, hechas de cera real con mecha 3D y luz parpadeante, que simula una llama de vela de cera real bailando en el viento. Son perfectas para usar en cenas, fiestas, bodas, cumpleaños o como decoración navideña, creando un ambiente romántico. La seguridad es una prioridad con estas velas sin llama. No tienes que preocuparte por riesgos de incendio, goteo de cera o humo. Son ideales para familias con niños o mascotas, ya que puedes disfrutar de noches de ambiente perfecto sin preocupaciones. Las velas LED son ampliamente utilizadas tanto en la gastronomía como en el hogar. La cálida luz amarilla crea una atmósfera armoniosa y se pueden usar en velas de mesa, bares, cumpleaños, bodas, festividades como San Valentín, Semana Santa, Navidad o Halloween, así como en cualquier decoración de fiestas. Además, también son un regalo perfecto para familiares y amigos. Número 3. La luz india de color negro desde el interior y el exterior de cobre es un portabelas con diseño de cilindro, adornado con un patrón de agujeros en color negro. Está diseñado para tres velas de té y cuenta con un diseño iridiscente que captura la luz de las velas y refleja para crear un hermoso efecto y juegos de sombras orientales en el espacio. Por otro lado, el portabelas de jardín marroquí es una luz de viento de metal redonda, con adornos marroquíes. Se adapta perfectamente como decoración para velas creativas y como un objeto de diseño moderno para una iluminación romántica. También puede ser utilizado como decoración de Navidad en el jardín o como regalo. El tamaño de ambos productos es de 30 centímetros de alto y 13 centímetros de ancho. Están fabricados en metal, con el exterior en color negro y el interior en cobre. En la tienda se ofrece una amplia selección de candelabros vintage y portabelas de té en diferentes colores como blanco, plata, oro o cobre, y fabricados en diversos materiales como latón, cuero, madera, aluminio, vidrio o hierro. Los diseños incluyen adornos, perforaciones y están disponibles en tamaños pequeños, medianos o grandes, para colocar o colgar. También se ofrecen candelabros para exteriores en el jardín, balcón o camping, así como para uso interior en la casa. Se incluyen diferentes estilos de diseño como industrial, retro, casa rústica, estilo colonial, chavichic, barroco y antiguo. Todos los artículos ofrecidos son auténticas artesanías orientales, hechos a mano sin producción en masa. La marca de estos productos es Marrakech Oriente y Mediterráne Interior. Número 4. La linterna Lantern combina un diseño atractivo con una alta funcionalidad, ya que está hecha de materiales impermeables que permiten su uso tanto en interiores como en exteriores durante todo el año. Además, su manija y guarniciones vintage le dan un toque elegante y moderno, a la vez que la hacen práctica de usar. Fabricada con hierro y vidrio, esta linterna decorativa es ideal para iluminar barbacoas de verano y proteger la vela o luz del té del viento, tanto en entornos rurales como urbanos. Su manija de transporte adjunta permite moverla sin temor a quemarse los dedos, ya que es lo suficientemente alta como para proporcionar holgura entre la parte superior de la linterna y los dedos. Además de su funcionalidad, estas linternas también son perfectas como elementos decorativos para cualquier habitación, ya sea como centro de mesa o como iluminación adicional. Número 5. Las velas cónicas blancas rústicas son un producto ideal para la decoración del hogar, fiestas y bodas. Estas velas LED tienen un aspecto realista, simulando velas reales que están quemando y goteando. Su llama 3D emite una luz blanca cálida, creando una atmósfera agradable y acogedora, perfecta para la decoración del hogar, bodas, fiestas, temporada de Navidad y acción de gracias. El producto incluye dos mandos a distancia que permiten controlar diversas funciones, como el encendido y apagado, el temporizador de 4 ó 8 horas, el ajuste de la intensidad de la luz y el cambio entre modos de brillo suave y brillante, lo que ofrece una mayor comodidad y versatilidad. Estas velas funcionan con pilas y se requieren 12 pilas AAA, no incluidas. Se sugiere el uso de pilas alcalinas AAA de alta capacidad para un mejor rendimiento. El tamaño de las velas es de 2 centímetros de diámetro y 29 centímetros de altura, y el paquete incluye 6 velas y 2 mandos a distancia. En resumen, las velas cónicas blancas rústicas son una opción práctica y decorativa para cualquier ocasión especial. Número 6. La linterna Vintage es un producto versátil que puede ser colgado o colocado en superficies planas gracias a su anillo de metal resistente y su base plana. Además de proporcionar iluminación, esta linterna también agrega un toque decorativo a cualquier espacio, ya sea en el patio, la pared, el camino de entrada, la mesa o el porche. El diseño vintage de la linterna combina belleza y funcionalidad, creando una atmósfera encantadora y nostálgica. Es perfecta como centro de mesa, decoración de manto o cualquier otra mesa. Esta linterna también es una idea de regalo única que se adapta a cualquier decoración del hogar, siendo ideal para ocasiones especiales como Navidad, Pascua, Día de la Madre, Quinceañeras o Babi Sowers. En cuanto a las dimensiones, el soporte de la linterna colgante tiene una altura de 20 centímetros y un diámetro de base de 7,7 centímetros. El diámetro del orificio de la vela es de 7 centímetros y la anchura máxima de una vela es de 6,4 centímetros. Este candelabro de vela es un gran accesorio de decoración para diferentes estilos de hogares, como rústico, de playa o de granja. El paquete incluye un ofarol de vela, pero las velas no están incluidas. Es fácil colocar una vela de columna o una vela de columna LED en la linterna y crear un ambiente cálido y acogedor en cualquier lugar de tu hogar. Número 7. Los portabelas negros de hierro metal son duraderos y están recubiertos con un revestimiento mate para prevenir el óxido. Su diseño simple y atractivo los hace adecuados para decorar cualquier ocasión. Tienen un diámetro interior de 2,5 centímetros, por lo que se adaptan a velas con un diámetro inferior a 2,5 centímetros. La base del portabelas mide aproximadamente 5 de octubre 5 centímetros y su altura es de aproximadamente 2,7 centímetros. Están hechos de hierro de alta calidad, lo que garantiza estabilidad y seguridad para las velas. Son adecuados para cenas a la luz de las velas, cumpleaños, bodas, navidad, fiestas y decoración del hogar. Se recomienda limpiarlos con un paño suave y no utilizar productos químicos agresivos o abrasivos. No olvides darle a like y suscribirte para más contenido como este.